Borra con tres vasos de tinto tu pena Huís de las luces que quieren herir Y hundís a tu sombra que ya tiene sombras En la semisombra de un bar todo gris Sabes la poesía que maten las cosas Del chamuyo errante junto al mostrador De las mil macanas de la madrugada Del abrazo bueno que tu vino te dio En finao De noche y misterio De humo y de alcohol Descubrís la canción escondida En las viejas mesas del gris Vos de gol empinao Va tu bolín reo Silbándote vas Veredas vacías Una callesora Ventanas dormidas que esperan el sol Un cacho de nada Te da la belleza Un color sin tiempo te quiere tocar Y en cualquier esquina te dice algún verso La cruel fantasía que quiere volar Relumborón de paso de algún bar abierto De nuevo la chena te quiere atrapar En valordamiento del vivir sin vento Un vaso de tinto dirá la verdad En finao De noche y misterio De humo y alcohol Descubrís la canción escondida En las viejas mesas del gris Vos de gol empinao Pato bolín reo silbándote vas Veredas vacías Una callesora Ventanas dormidas Que esperan el sol